Buenos días a todos, gracias por su presencia. Mi nombre es Patricia Canales, soy bibliotecóloga y formo parte del equipo de biblioteca. El día de hoy nuestro webinar va a girar en torno a recursos de información virtuales para la carrera de estomatología. En esta oportunidad nos entraremos en dos tipos de fuentes de información, en libros y revistas científicas. Conoceremos la interfaz, los contenidos que nos ofrecen las principales bases de datos suscritas por la universidad y también vamos a ver las funcionalidades de esto. Las bases de datos que vamos a revisar son Clinical Key, Caries Research, EBSCO Host y ProQuest, cuyos logos distintivos los podemos visualizar ahora en pantalla. Para ingresar a estos recursos nosotros vamos a hacerlo desde la página web de la biblioteca. Ojo, página web de la biblioteca. Voy a compartir la página web de la biblioteca para poder brindarle los pasos son bastante sencillos. Voy a dejar de compartir esto un momento. Bueno, ahora nos encontramos en la página web de la biblioteca. Desde la página web de biblioteca nos vamos a recursos electrónicos. Desplegamos el menú y seleccionamos la opción MyLoft. MyLoft es la herramienta que nos va a permitir acceder a todas las bases de datos. Si yo soy un estudiante activo o un docente, voy a poder acceder desde MyLoft. Si soy egresado voy a tener otra ruta de acceso, pero para los estudiantes activos y los docentes esta es la única ruta de acceso. Como podemos ver, ahora la pantalla se muestra en color gris. Eso quiere decir que el sistema aún no está habilitado. Debemos seguir unos pasos adicionales para nosotros poder acceder y habilitar el sistema. En esta parte de acá vamos a poder observar que dice agregar extensión. Hago clic en agregar extensión y me va a enviar a la tienda de Google para poder yo añadir la extensión. Selecciono la opción añadir extensión y ya la extensión está siendo cargada o agregada a mi navegador. Coloco añadir extensión. En unos momentos ya se va a habilitar la página. Estos pasos sólo vamos a hacer cuando utilicemos MyLoft, cuando nos registremos en MyLoft por primera vez. Ya en las siguientes oportunidades que nos volvamos a conectar, ya no va a ser necesario llevar a cabo estos pasos. Ya nos encontramos dentro de MyLoft. La página ya se habilitó. Como podemos ver, acá ya se muestra lo que antes se mostraba en color gris. Ahora ya se ha habilitado, entonces ya se muestra en colores. Así que esa es una muestra de que ya podemos utilizar MyLoft. Para ver los recursos o las suscripciones que tiene la universidad, nos vamos a ir a la sección de recursos electrónicos. Desplegamos el menú y acá se encuentran categorizadas todos los tipos de documento, por tipología de documento. Pero si deseo ver todas las bases de datos que suscribe la universidad, voy a seleccionar la primera opción. Todas las bases de datos. Acá se muestran organizadas, se presentan organizadas todas las bases de datos. Están ordenadas alfabéticamente, como podemos observar. En esta ocasión, como ya les he mostrado en la PPT, vamos a revisar cuatro bases de datos relacionadas a la carrera de estomatología. Vamos a encontrar en estas bases de datos artículos científicos y libros. Yo ya he ido seleccionando con la estrellita algunas bases de datos que vamos a ver hoy. Esto si desean lo pueden hacer, no es obligatorio, pero yo por una cuestión de orden suelo utilizar esta opción. Voy a quitar la estrellita, la vuelvo a colocar, para que se coloque en la sección favoritos. Todas las bases de datos que sean de mi interés y yo quiera marcar como favoritos, voy a colocarle la estrella y se va a ubicar en esta sección que dice favoritos. Entonces ya me voy a mis favoritos y como podemos ver, ya las cuatro bases de datos que he seleccionado están en esta sección. Ustedes pueden hacer lo mismo. Les sugiero que puedan ordenar de esta manera. Pueden tomar nota de estas bases de datos también que les van a ser de mucha utilidad. Vamos a iniciar con la base de datos clinical key. Voy a seleccionar. Ya me encuentro dentro de la plataforma clinical key. Clinical key es una base de datos de la prestigiosa editorial El Cedier. Contiene información referente al campo de las ciencias de la salud. Por tanto, en ella vamos a encontrar libros, revistas y otro tipo de documentos relacionados al área de la odontología. Para comenzar a navegar dentro de la base de datos, primero tenemos que crearnos una cuenta. En esta sección, voy a cerrar mi cuenta yo. En esta sección nos muestran las opciones para crear cuenta. Entonces lo que yo debo hacer, si no cuento aún con un registro, voy a registrarme y crearme una cuenta. Me van a solicitar unos unos datos bastante sencillos y continúo con el proceso para poder crearme la cuenta. Una vez que ya tenga la cuenta, simplemente voy a loguearme. En mi caso yo ya cuento con un usuario, así que solamente voy a loguearme. Inicio sesión. Ya me he logueado, ya estoy dentro del entorno de clinical key. Ahora voy a ver la parte más importante, que es la búsqueda de la información. En este menú de acá, donde dice todos, vamos a seleccionar el tipo de documentos. Como ya les había mencionado, contamos con libros, revistas, pero no solo vamos a encontrar este tipo de información, sino también vamos a encontrar ensayos clínicos, fichas de medicamentos. Si estoy buscando algún medicamento en particular, voy a colocar el nombre del medicamento y me va a brindar toda la información relacionada con ese medicamento, los efectos adversos, para qué se utiliza, interacción con otros medicamentos, etc. También contamos con guías clínicas, resúmenes, entre otros. En este caso yo voy a seleccionar libros, porque es lo primero que vamos a ver. Creo que tengo, vamos a ver el chat, a ver, yo tengo una consulta. No, no hay consultas. Si tienen consultas, disculpen, hago un paréntesis, me lo pueden hacer saber por el chat y las vamos a ir absorbiendo. Bueno, continuamos, ¿no? Yo he seleccionado libros y voy a colocar mi término de búsqueda. En este caso, yo voy a realizar una búsqueda sobre el periodo antipis aplicado. Voy a colocar mi término en inglés. Como vemos, ya el buscador es predictivo y me va a ir sugiriendo algunas búsquedas también, algunas opciones de búsqueda. Ahí está, selecciono. Y me va a buscar esta información en libros. Y recuerden que yo acá he seleccionado la opción libros. Entonces, en la parte central se muestran todos los resultados. Contamos con 447 resultados para mi término de búsqueda, para mi palabra clave. En la parte izquierda vamos a visualizar algunos filtros que me van a permitir hacer mi búsqueda más precisa. Por ejemplo, acá contamos con información en español e inglés. Se le sugiere hacer la búsqueda en inglés, ¿no? Es independientemente del tipo de documentos en qué idioma yo deseo que me dé. Me va a brindar las dos opciones. Pero me va a, cuando yo hago la búsqueda en inglés, me brinda más resultados, ¿no? Entonces, por eso es recomendable hacer las búsquedas en inglés. Vamos a encontrar también algunos otros filtros, por ejemplo, por especialidades. Vamos a poder enfocar nuestra, nuestra búsqueda por especialidades. Y también importante es la fecha, ¿no? Muchas veces cuando estamos realizando una investigación nos piden información muy actualizada de los últimos cinco años, de los últimos dos años, de los últimos 18 meses, etcétera. En este caso, por ejemplo, yo voy a seleccionar, quiero información de los últimos 18 meses. Entonces, como vemos acá, los resultados se van reduciendo, ¿no? Voy refinando mi búsqueda. Los, el contenido está ordenado por relevancia. Acá podemos ver que, que está ordenado por relevancia, pero también yo puedo seleccionar desde la fecha más reciente a la fecha más antigua, ¿no? Eso ya va a depender de ustedes, que son los, los que van a consumir la información. Para revisar estos, estos capítulos, o estos extractos de capítulo, vamos a hacer clic en el título. Por ejemplo, si a mí me interesa este recurso, voy a hacer clic en el título. Y me va a mandar al punto donde se encuentra mi término de búsqueda. Periodontitis apical, como una enfermedad relacionada a la biopelícula. Ahí está. Acá, en la parte derecha, se encuentran todos los subcapítulos, ¿sí? Hay más subcapítulos que yo deseo revisar. Y bueno, estos son subcapítulos, ¿no? Como les había mencionado, me envía al punto exacto donde aparece mi término de búsqueda, pero también puedo ir al inicio del capítulo para poder dar, leer o tener un panorama más general, ¿no? Voy a, haciendo clic en esta opción, voy a ir al inicio del capítulo. Acá me muestra el título del capítulo, los autores, el número de páginas, y también esta es una opción muy, muy importante que nos brinda la plataforma, que es que voy a poder descargar los capítulos en formato PDF. Todos los capítulos están a texto completo, entonces yo voy a tener la posibilidad de descargarlos. Y acá también la plataforma me brinda la opción de ver todos los capítulos del libro, por ejemplo, este capítulo se encuentra en el libro Coen, vías de la pulpa, ¿no? Entonces yo quiero revisar más información de este libro, quiero revisar todo el libro, entonces lo que tengo que hacer es dar clic en el título y automáticamente me va a mandar a todo, a la tabla de contenido donde se encuentran todos los capítulos del libro. Y acá el libro cuenta con 28 capítulos y todos los capítulos son descargables, pueden descargar todos los capítulos del libro. Recuerden también hacer un uso ético de la información, si es que van a utilizar a este autor, tienen que citar adecuadamente, realizar sus referencias adecuadamente, se pueden ayudar de un gestor de referencias, hay varios gestores de referencia, de repente ustedes ya conocen alguno, por ejemplo, está Redwood, Mendeley, Sotero, de hecho sea de paso, les comento que también en biblioteca dictamos capacitaciones respecto a estos gestores de referencia, ¿no? Entonces si voy a utilizar en mi investigación un libro, tengo que citar adecuadamente. Entonces volvemos a la página anterior, ya vimos que se puede descargar y que podemos visualizar todos los capítulos. Otra función también que me ofrece Clinical Key es la opción de guardar información. Voy a guardar información en la nube, voy a personalizar mi búsqueda a través de esa estrellita. Por ejemplo, acá yo puedo categorizar por etiquetas, entonces voy a para la demostración voy a colocar una etiqueta periodontitis, añadir y hecho. Ya este capítulo se ha guardado dentro de la plataforma con el nombre de periodontitis, ¿no? Entonces yo puedo ir organizando la información que voy a ir seleccionando con la estrellita. Voy a hacer, voy a hacer la demostración de otro más, un ejemplo más. Selecciono la carpeta porque ya he creado y selecciono hecho. Ya está. En un momento más vamos a ver dónde se está guardando toda esta información que yo estoy seleccionando. Y también lo mismo ocurre para el caso de revistas. Vamos a ver ahora las revistas científicas. Por ejemplo, selecciono la opción revistas. Vuelvo a hacer la búsqueda. Y en revistas también me ofrece las mismas opciones, las mismas herramientas y las mismas funcionalidades que hace un momento. También puedo filtrar por idioma, por tipo de documento, por especialidades y también por fecha. Miren acá en fecha se muestra incluso de los últimos seis meses, que es información muy, muy actualizada relacionada a este tema de búsqueda. Aquí en la parte central ya se encuentran todos los artículos con este tema. Y algunos están en inglés, si deseo en español. También hay artículos en español, pero son muchos menos. Acá en inglés hay una cantidad mucho más amplia de información. Para leer los artículos, hacemos clic en el título, igual que en los capítulos del libro. Y si deseo guardar, también puedo continuar guardando información, como ya les mencioné, con la opción que nos brinda acá, que es una estrellita. Voy seleccionando un ejemplo más para que quede claro. Acá voy a ponerlo en periodoncia. Listo. Hecho. Y ya se está guardando esa información. Tengan en cuenta que en un momento más vamos a ver dónde se ha estado guardando la información. Vamos a ingresar a un artículo. Ahí está. Acá tenemos el título del artículo. Tenemos los autores. Tenemos a qué revista pertenece, el año, el volumen, el número de páginas, etc. Son los datos de la publicación. Aquí se encuentra el texto completo del artículo. Sí, aquí está todo el texto completo. Vamos al inicio del artículo. Y en el lado derecho vamos a ver la revista en la que está este artículo. Si yo deseo ver más artículos publicados en esta revista, en este número, y en este volumen, hago clic en el título de la revista. Selecciono el título de la revista. Sí. Un momento, por favor. Está presentando un pequeño error en la página. A ver, un segundo. Ahí está. A ver, no, me está cargando la revista. Ahora vamos a seleccionar otro artículo. Ahí está. Journal of Endodonts. Ahí está. Seleccionamos. Y ya se muestran todos los artículos que están publicados en este número de revista. Sí, este es el volumen 49. El número 3. Si yo deseo recibir alertas y esta revista es muy relevante para mí y deseo recibir alertas acerca de esta revista, puedo suscribirme. Y me van a llegar, cada vez que se publique un nuevo número, me va a llegar a mi correo información de que ya se, ya se publicó un nuevo número en la revista. Aquí está el artículo que he seleccionado, que he revisado y también los artículos son descargables a texto completo. Acá se muestra el PDF. Voy a hacer clic en descargar y automáticamente se va a comenzar a descargar el artículo. Como les mencionaba, la plataforma nos brinda la posibilidad de descargar el texto completo. Como pueden ver, aquí ya está el artículo de texto completo. Otra opción interesante también que les quería mostrar, aparte de los libros y las revistas, es respecto a las imágenes. Muchas veces queremos utilizar las imágenes que se encuentran dentro de los libros o dentro de los artículos. En Clinical Key lo vamos a poder hacer. Seleccionamos la imagen, para ello seleccionamos la imagen de nuestro interés. En este caso voy a seleccionar esta imagen. Y voy a irme a la opción de añadir a una presentación. Voy a poder yo crear presentaciones con compilación de las imágenes que sean de mi interés. Selecciono añadir. Y acá, igual que cuando añadí información con la estrellita, también me va a permitir crear presentaciones o ya elegir una presentación. Por ejemplo, acá yo ya tengo algunas presentaciones. Puedo crear una más. A modo de ejemplo, voy a hacer la creación. Vamos a poner... Vamos a poner... Voy a ir a la prueba. Guardar y hecho. Ya está. Esta imagen ya se guardó ya. En un momento vamos a ver dónde se ha guardado y cómo hacer la exportación en PowerPoint. Vamos a seleccionar otra imagen más. Hay imágenes muy interesantes en los artículos. Vamos a seleccionar otro artículo para buscar algunas otras imágenes. Todas las imágenes, como les menciono, se pueden descargar, pueden hacer uso de todas las imágenes contenidas, tanto en los artículos como en los libros. Por ejemplo, voy a añadir esta imagen también. Igual, vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Añadir a una presentación. Selecciono acá. Aquí está la carpetita que yo he creado. Webinar prueba, selecciono y doy clic en hecho. Ya está. Ya está guardado. Ahora vamos a ver dónde se ha estado guardando, tanto la información que yo he estado seleccionando, toda la información que he seleccionado que es de mi interés y también las imágenes, las presentaciones que yo he ido compilando. Nos vamos a los tres puntitos que están acá al costado del nombre. Desplegamos el menú y el contenido guardado está acá en la estrellita. Y las presentaciones se muestran acá. Los iconos son los mismos que se encuentran acá. Entonces, primero veamos contenido guardado para que vean cómo se ha estado guardando el contenido que yo he estado seleccionando gracias a la estrella. Bueno, aquí se encuentra el artículo que he guardado. Como pueden ver, acá ya lo he abierto recientemente. Está resaltado. Y también he estado guardando capítulos de libros en el manejo de las urgencias endodónticas, biopatología, etc. Todos los recursos que yo he estado guardando se han colocado en esta opción. Aquí hay algunas etiquetas que yo he colocado. Ustedes también pueden ordenarlos por etiquetas para que tengan una colección mucho más organizada. Ahora vamos a ver las presentaciones. Seleccionamos presentaciones. Y ahí está. Aquí están todas las presentaciones que yo he creado. Por ejemplo, acá yo he creado una presentación de ortodoncia. Puedo hacer la exportación con esta opción. Yo selecciono esta opción y se van a exportar todas las imágenes en un PowerPoint. Ahorita está descargando. Vamos a visualizar todas las imágenes que yo he descargado. Es muy interesante para que ustedes vean y si desean incluir en sus presentaciones de clases, si son estudiantes o docentes, les va a ser de mucha utilidad. Aquí podemos ver las imágenes. Están con sus respectivos créditos. a qué libro corresponde. Recuerden siempre respetar los derechos de copyright. Ahí tenemos las imágenes descargadas. Ya está lista para usar. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? Sí, dudas, consultas, alguna observación. Una consulta. Sí. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Sí, sí, por supuesto. Para hacer su consulta. Cuando uno se suscribe a la revista, ¿le llegan al correo las actualizaciones? Sí, 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 sí. Te llegan, cada vez que se publique un nuevo número, te va a llegar un correo informándote que este número de revista, que ya hay, más bien dicho, un nuevo número de revista. Ah, ya, perfecto. Sí, sí. Sí, es interesante esta opción, ya que ustedes van a poder tener información mucho más actualizada si es que no quieren estar revisando a cada momento la página para ver si ya se subió un nuevo número. Ya, perfecto. Muchas gracias. De nada, gracias por la pregunta. Otra cosa importante que les quería mostrar rápidamente es buscar todas las revistas que se encuentran en Clinical Key. Miren, nos vamos a ir a la opción revistas o libros. Primero veamos el caso de libros. Recuerden que para el caso de revistas va a ser lo mismo. Yo quiero visualizar toda la colección de libros que tiene respecto a mi carrera. Quiero ver qué títulos hay exactamente. Entonces, con esta opción me voy a la parte baja y selecciono libros, como ya lo he hecho. Entonces, en esta parte izquierda voy a poder aplicar los filtros. Voy a ver las especialidades. Más especialidades. Y me voy a ir a la opción de odontología. Hay odontopediatría, odontología. Yo, por el caso del ejemplo, solo voy a seleccionar odontología. Recuerden que tienen más libros. Tienen sobre odontopediatría, cirugía, etcétera. Y aquí se encuentran ordenados también alfabéticamente todos los libros. Esto es como pasearse por la biblioteca y ver qué libros están disponibles en biblioteca. Es una biblioteca virtual a la que ustedes van a poder acceder y ver todos los libros también. Aparte de la búsqueda temática, que si ustedes no quieren revisar cada uno de los libros, me va a facilitar la búsqueda temática. Si quiero ver todos los libros que hay, me voy a esta opción. Por ejemplo, tenemos el libro muy conocido, que es el MIS de Implantología Contemporánea. Tenemos otros libros sobre ortodoncia, etcétera. Lo mismo vamos a poder hacer con las revistas. Vamos a poder ver todas las revistas. Les voy a mostrar rápidamente. Ahí está. Los pasos son los mismos. Nos vamos a especialidades y seleccionamos nuestra especialidad. Hay de todas las especialidades. En este caso, el de nuestro interés es odontología. Selecciono odontología. Y ya me van a dar todas las revistas que hay en esta base de datos sobre odontología. Como el participante consultaba acerca de suscribirme a la revista, acá también me brinda la opción de la campanita. Si yo deseo suscribirme a esta revista de materiales dentales, selecciono la campanita. Y nos va a dar la opción de suscribirnos. Cada vez que la página suba un nuevo número de esa revista, nos va a llegar una notificación. Ahorita está viendo, me parece, estoy intentando, pero está habiendo un inconveniente con la página. Y en la mañana probé esta opción y sí estaba habilitada. Así que es probable que sea un inconveniente temporal. Y continuemos, ¿no? Ay, no, creo que no hay más consulta respecto a esta base de datos. ¿Hay alguna otra consulta? Bueno, entonces vamos a continuar con otra plataforma que también es muy importante para ustedes. A ver, voy a compartir. Voy a volver. Vamos a seleccionar la opción Caries Research. ¿Puedo visualizar mi pantalla? Sí, Pati. A ver, gracias Milagros. Voy a seleccionar la plataforma Caries Research. Ahí está, ya estoy dentro de la interfaz de Caries Research. La Facultad de Estomatología suscribe esta importante revista que contiene artículos de estudios epidemiológicos, estudios clínicos, fluorosis, erosión dental. Y demás temas relacionados, ¿no? Caries Research es una revista que se encuentra indexada en prestigiosas bases de datos como Scopus, como Web of Science. Esta revista está ubicada en el cuartil, en el primer cuartil del ranking Shimago. Lo que quiere decir que es una revista muy prestigiosa, es una revista de alto impacto. Así que les recomiendo que le saquen el máximo provecho. El uso de la interfaz o de la plataforma es muy sencilla. Vamos a colocar nuestro término de búsqueda. Como podemos ver, hay dos opciones de... Hay dos cajas de búsqueda, pero funcionan de la misma manera. Tienen la misma funcionalidad. Ustedes pueden utilizar la caja de búsqueda de acá, de la parte superior. O si desean, también pueden utilizar esta de acá, que está en la parte central. Yo voy a realizar una búsqueda. Voy a hacer una búsqueda sobre prevalencia de caries. Entonces voy a colocar mi término de búsqueda. Ahí está. Como ven, he colocado mi término de búsqueda. Si yo le doy buscar, lo que el sistema va a entender es que quiero buscar estos dos términos, pero por separado. Bueno, entonces yo quiero que me busque estos dos términos juntos. Yo no quiero que me busque caries por un lado y prevalencia por otro lado, sino quiero que me busque la plataforma de estos dos términos relacionados. Lo que voy a hacer ahora es poner estos dos términos entre comillas. Cuando son dos términos, es recomendable colocarlo entre comillas para que el sistema relacione estos dos términos. Es una manera más de filtrar información. Damos clic en la lupita para buscar la información. Y acá, como pueden ver, ya estoy obteniendo resultados. Se encuentran todos los resultados de la revista para mi término de búsqueda. Hay 311 resultados con este término de búsqueda. Vamos a quitarle las comillas para que vean ustedes cómo varía el número de resultados. De los 300 tantos que teníamos, ahora tenemos 3244. Eso quiere decir que está buscando estas dos palabras por separadas en todos los artículos. Así que no es lo recomendable. Lo recomendable es que me busque estos dos términos. Yo quiero que estoy haciendo una investigación sobre prevalencia de caries dental. Así que deseo que me recupere estos dos términos juntos. El número de resultados ha variado. Si yo quiero seguir reduciendo mis resultados de búsqueda, tengo las opciones de filtrado también acá en la parte derecha. También puedo colocar solo información de los últimos 12 meses o más antiguos. También tengo acá información por artículos, por journal, por book. En este caso no nos va a ser de mucha utilidad porque la universidad para estomatología solamente suscribe a la revista Caries Research. Entonces es mejor que en esta sección lo dejemos acá. Porque si colocamos libros no vamos a obtener información. O sí vamos a obtener, pero la página te va a solicitar que hagas un pago. Entonces a lo que nos encontramos suscritos es a Caries Research. Acá lo que sí podemos utilizar es el Open Access. Si yo doy clic en Open Access, la plataforma me puede buscar otros artículos en otras revistas que editan la misma editorial CarGer, pero que se encuentran en libre acceso que no me va a pedir un pago adicional. Si yo solamente coloco contenido pagado, entonces me va a dar la opción de otros recursos que son con pago. En este caso, como les mencionaba, la facultad suscribe a la revista Caries Research. Acá se encuentran estudios epidemiológicos. Puedo seleccionar algunas de estas palabras claves para también refinar mi búsqueda. Si quiero estudios epidemiológicos, entonces selecciono epidemiología. Hay 51 resultados para epidemiología relacionados con prevalencia de caries, con epidemiología. Si estoy buscando también algún autor conocido, algún autor relevante dentro de mi especialidad, lo puedo hacer con esta opción para ver si está disponible o si tiene publicaciones en la revista Caries Research. Caries Research. Igualmente vamos a poder seleccionar los años de las revistas. Quiero las revistas del 2012, del 2016, o en qué año se ha publicado más sobre mi término de búsqueda. Aquí está, en esta parte de acá. Para leer los artículos, seleccionamos el título del artículo. Y ya acá en pantalla voy a poder visualizar el título del artículo, el abstract, las referencias y también el PDF. Recuerden que también Caries Research nos permite hacer la descarga del texto completo en PDF. Acá nos brinda algunas opciones para poder interactuar con el artículo. Voy a poder descargar la citación en formato RIS. El formato RIS es un formato que es compatible con los gestores de referencias, así que voy a poder hacer la descarga del archivo. Aquí también me sale información importante, ¿no? ¿Cuántas veces ha sido citado este artículo en Web of Science? Que como ya les había mencionado, Web of Science es una base de datos y de resúmenes con las mejores publicaciones. Acá también vamos a encontrar los detalles del artículo. Entonces, si yo deseo ir a la revista, voy a hacer clic en Journal Home. Si yo hago clic en esta opción, me va a mandar a todos los números de la revista, me va a mandar a la revista en sí. Entonces, yo, la universidad se encuentra suscrita desde el primer número de la revista. La revista data del año 1967. Entonces, yo voy a poder acceder desde el primer número hasta el número más actualizado. Acá tenemos la revista, tenemos la información sobre el factor de impacto. Y acá tenemos primeros artículos en línea. Esos de acá, esos artículos son artículos que aún están en prensa, que aún no han sido editados, pero que ya se encuentran disponibles. Están a la espera de la asignación de un número de revista, pero ya se encuentran disponibles para ser citados, para ser leídos, citados y para ser usados. Aquí se encuentran, porque como ven, hay varios artículos que aún están a la espera de la asignación de un número. Si continuamos bajando, vamos a ver el archivo. Aquí está el archivo en la última opción. Hoy está organizado por años, 2021, 2020, y así vamos bajando hasta llegar al archivo. Como podemos ver acá, el número, perdón, el año 1967, seleccionamos. Ese es el primer número de la revista. Como pueden ver, vamos a poder acceder a absolutamente todos los números de la revista y vamos a poder también descargar todos los números de la revista. ¿Tienen alguna consulta hasta este punto respecto a la revista Cary Research? Patricia, una consulta. Sí, 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 dime. ¿Es necesario registrarse dentro de esta plataforma para...? ¿Aló? Ah, sí, sí, Milagros. Respondo a tu consulta. Sí, no. A veces la plataforma tiene un inconveniente a la hora de loguearse, pero principalmente te sirve esta opción que vemos acá a la derecha. Si yo le doy clic en marcar los artículos, se van a dirigir acá a esta opción. Si yo estoy logueada. Esa es la única diferencia que tiene. Si no me logueo en esta plataforma, ojo, en esta plataforma, no voy a tener inconvenientes. Pero yo les recomiendo que se logueen. La recomendación siempre es que el usuario se loguee. Es mejor estar logueadas, ya que la plataforma puede habilitar muchas más opciones para que el usuario interactúe con la información. Así que sí, sí, es muy recomendable que el usuario se loguee. Ok, gracias, Pat. De nada. Continuamos con otra base de datos, ya que no hay más consultas relacionadas a este recurso. Nos vamos a... Vamos a ver la plataforma EBSCO Host. Vamos a ir cerrando las otras bases de datos. Ahí está. Acá seleccionamos la primera opción, base de datos científicas a texto completo. EBSCO es una base de datos multidisciplinaria. Vamos a encontrar información relacionada a todas las carreras. Pero a su vez, esta base de datos contiene subbases de datos. Hay una base de datos que es especializada en odontología. La base de datos se llama Dentistry and Oral Science Source. Y se encuentra en esta sección. Vamos a hacer lo primero que yo voy a hacer. Voy a seleccionar la base de datos de mi interés. Todas estas subbases de datos. Suscribe la universidad. Aquí está Dentistry and Oral Science Source. Entonces yo voy a dejar de seleccionar las demás bases de datos. Y solo voy a seleccionar esta base de datos. Hago clic en aceptar. Y ya me encuentro, como podemos ver acá en la parte central, que me encuentro dentro de la subbase de datos de mi interés. Vamos a darle una mirada general a la plataforma. Acá tenemos el botón de inicio. Publicaciones. En publicaciones vamos a encontrar todas las revistas que se encuentran indexadas en esta subbase de datos. Luego también vamos a encontrar en materias un tesauro. Son palabras normalizadas, palabras claves que me van a ayudar a realizar o a hacer búsquedas mucho más precisas con términos que se encuentran dentro de la plataforma. También tenemos imágenes y otras dos opciones que sí son importantes y relevantes en esta ocasión es la opción de loguearse o conectarse. Ahora podemos ver que esta carpeta de acá que estoy señalando está cerrada, pero cuando yo me conecte, esta carpetita automáticamente se va a abrir. A ver, en estos momentos voy a loguearme. Si ustedes no tienen una cuenta, la plataforma les va a pedir que se logueen. Entonces, loguearse o registrarse, más bien dicho, es muy sencillo. En mi caso, mira acá, donde dice bienvenidos, si no tienes una cuenta, registro. En mi caso yo ya tengo una cuenta. O si no, creo que también ustedes pueden continuar con Google. El correo institucional tiene que ser. Entonces selecciono continuar con Google. Ok. Selecciono mi correo electrónico y ya. Ya se abrió la carpetita. Eso quiere decir que ya puedo guardar información en esta carpeta. Yo voy a ir haciendo búsquedas y la información que vaya encontrando se va a ir guardando en esta carpeta. Luego la plataforma ya en la parte central me muestra el cajón de búsqueda. Hay búsqueda desde búsqueda básica hasta búsqueda avanzada. La búsqueda básica es colocar un término o una frase acá en la caja de búsqueda. Pero en este caso yo voy a hacer las dos formas de búsqueda para que vean cómo se realiza también una búsqueda avanzada. Voy a iniciar realizando una búsqueda simple sobre ortodoncia. Ahí está. El buscador también me sugiere términos. Como pueden ver, estamos buscando información muy variada y en todas las bases de datos estamos encontrando resultados. Miren, los resultados para el término ortodoncia son bastante amplios. Hay 33.463 artículos relacionados a mi término de búsqueda. A mi palabra clave. Yo voy a ir, como podemos ver acá en la parte derecha, hay artículos desde 1919. Por eso la cantidad también es bastante amplia. Entonces esto es clave para que ustedes solo recuperen información actualizada. O si están realizando un trabajo histórico, quizás les va a servir esta opción. Pero usualmente las investigaciones requieren información bastante actualizada. Entonces yo puedo poner desde los últimos cinco años, etcétera. Y va a ir variando mi número de resultados. Por ejemplo, acá está limitado a texto completo. Voy a seguir reduciendo los años. Puedo también seleccionar el tipo de fuente. Publicaciones académicas o publicaciones profesionales. Revistas. En este caso voy a seleccionar publicaciones académicas. Ya que las publicaciones académicas son donde se publican artículos científicos. Las revistas profesionales son revistas donde se publican más informes. No tienen la estructura de un artículo científico. Entonces vamos a seleccionar publicaciones académicas. Más abajo. Sí, hay una pregunta en el chat. Aquí también funciona el tip de las comillas para una palabra compuesta. Sí, sí, sí. Aquí también lo pueden utilizar. Es muy útil. Pero ojo, es para relacionar dos términos. En este caso yo solamente he puesto un término. Pero si vas a colocar dos términos que se relacionen, sí vas a poder utilizar las comillas. Por ejemplo, prevalencia de caries. Yo he colocado entre comillas porque es un término compuesto. Entonces sí, sí funciona aquí también. Es una manera de filtrar información, como ya lo había mencionado. Acá tenemos el idioma. Vamos a poder encontrar información en español, en portugués, en francés. Pero la mayor cantidad de información se encuentra en inglés. Para revisar los artículos, hacemos clic en el título de los artículos y vamos a poder revisar la información. Acá en la parte izquierda se encuentra el texto en PDF. En la parte central encontramos un pequeño resumen. Y las opciones más relevantes, o más bien dicho, las herramientas más relevantes que podemos encontrar acá, es guardar. Se va a guardar este artículo. Añadir a mi carpeta. Este artículo ya se añadió a mi carpeta. Y también citar. Citar es una función que nos brinda esta plataforma. Y la plataforma me va a brindar directamente la referencia bibliográfica. En odontología o en ciencias de la salud, se utiliza la norma Vancouver. Entonces ya me va a dar lista la referencia en la norma Vancouver para yo pegarla en mi trabajo de investigación. ¿Tienen alguna duda o consulta? A ver, vamos a ver el chat. Creo que no, no hay consultas. Continuemos entonces. Les había dicho que iba a realizar una búsqueda avanzada, ¿no? Para que puedan ver cómo se realizan las búsquedas avanzadas. Las búsquedas avanzadas nos permiten establecer ciertas estrategias de búsqueda. Plantear una estrategia de búsqueda. Por ejemplo, yo voy a buscar sobre dientes supernumerarios. Aquí ya se encuentra el término. Y estos operadores booleanos son equivalentes al español. Ah, es equivalente ahí. Entonces yo quiero buscar tratamiento o terapia para dientes supernumerarios. Entonces esa va a ser mi estrategia de búsqueda. Voy a colocar tratamiento. O terapia. Entonces ya no voy a utilizar ANT, sino voy a utilizar O. Entonces acá coloco terapia. Y hago clic en buscar. Entonces la plataforma lo que va a hacer es relacionar todos estos términos. Y me va a dar información sobre terapia o tratamiento para la patología dientes numerarios. Entonces acá ya vemos que me brinda toda la información y todos los artículos relacionados a mi término de búsqueda. Igual también vamos a poder filtrar. No se olviden de filtrar. Que aquí vamos a poder encontrar información acorde a nuestras necesidades o a nuestros requerimientos. Vamos a poder hacer uso de materias, de revistas. Según lo que yo esté buscando, ¿no? Por idioma de repente solo requiero información en español. Entonces también lo puede hacer, ¿no? Hay información también sobre mi término de búsqueda en español. Hay tanta información en español y en inglés. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta hacia este punto? Creo que no. Si surgen algunas dudas adicionales, recuerden que nos pueden encontrar en biblioteca. O escribir a los correos de biblioteca para poder aclarar por si tienen alguna duda o algún inconveniente. Ahora voy a compartir la plataforma para ya finalizar de ProQuest. Que también funciona de una manera bastante similar a EBSCOhost. Son bases de datos bastante interactivas, muy intuitivas y muy fáciles de usar. ProQuest también es una base de datos que es multidisciplinaria. Y nos va a permitir también hacer búsqueda de artículos. Acá en la parte superior nos muestran todos los tipos de fuentes de información que vamos a encontrar. Yo voy a seleccionar revistas científicas. Que voy a hacer búsqueda de revistas científicas. Entonces voy a colocar mi término de búsqueda. Igual también acá voy a poder hacer búsqueda avanzada y búsqueda básica. Ahora por cuestiones de tiempo solo voy a hacer una búsqueda básica. Entonces voy a poner en esta ocasión el 2.11. Como podemos ver igual también la página me sugiere algunos términos de búsqueda. Y ya vemos que me ha recuperado la información relacionada a este tema. Entonces me muestra todas las revistas que contienen endodoncia. Pero si yo deseo relacionar endodoncia con otros temas es recomendable. Por ejemplo, con dolor, con tratamiento, con complicaciones. Entonces voy a poder también hacerlo relacionando los dos términos. Haciendo una búsqueda avanzada. En la parte izquierda se encuentran los filtros. Voy a poder seleccionar de repente solo artículos evaluados por expertos. Para los investigadores o docentes. Muchas veces solicitan este tipo de artículos que sean evaluados por expertos. Entonces vamos a seleccionar esta opción. Y también me muestra la opción de seleccionar por fechas. Por tipos de documento. Bueno, acá ya he seleccionado artículos. Pero también hay otros tipos de artículos. Va a depender qué tipo de artículo yo desee. Y también por idioma. Hay varios idiomas. Pero el principal es el inglés. Para revisar el artículo. Simplemente damos clic en el título. Y voy a obtener información sobre el artículo. El texto en PDF. Y en la parte derecha me va a mostrar algunos artículos relacionados con mi tema de búsqueda. Acá en la parte superior también voy a obtener la opción de descargar el PDF. De citar, de enviar por correo electrónico o de imprimir. Ya acá en el mismo artículo ya se encuentra la opción de descarga o de impresión. Igual también voy a conectarme a mi cuenta. Si no tienen cuenta, recuerden que tienen que crearse una cuenta para poder utilizar estas herramientas. Ya que si no, ustedes no se crean una cuenta dentro de la plataforma. No van a poder utilizar las herramientas como citar, como guardar y gestionar su información. Así que yo les animo a que se creen una cuenta dentro de todas las plataformas que sean de su interés. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo citar. Porque esta parte es muy importante. Bueno, acá también me da las acciones que puedo hacer, ¿no? Obtener la cita. Vamos a hacerlo desde acá también. Igual me va a dar los estilos de situación. Aquí se encuentra en Vancouver. Y ya se encuentra ya estructurada mi referencia para solo copiar y pegar en mi trabajo. Si deseo, puedo también exportarlo a otros gestores de referencia. ¿Tienen alguna duda o consulta respecto a esta plataforma? A ver, voy a revisar el chat. Creo que no. No, no hay duda. Sin consulta. Espero que la información compartida haya sido clara. Para finalizar, les quiero recomendar también otras bases de datos que por cuestión de tiempo no he podido tocar. No he incluido en esta presentación. Es la base de datos Science Direct y la base de datos referencial Scopus. Son bases de datos muy importantes. Scopus nos la brinda con Citec. Así que pueden acceder desde la página web de Biblioteca a estas dos bases de datos también. En el chat voy a dejarles una encuesta para que me puedan apoyar. Así que si tienen alguna sugerencia de mejora, les sería bueno que nos lo hagan saber. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Y bueno, ya. A ver, vamos a dar. A ver, un momentito. Vamos a dar también por finalizada la sesión del día de hoy. A ver, se envió la encuesta. Sí, les acabo de enviar la encuesta. Si pueden rellenar la encuesta nos ayudaría mucho. Muchas gracias. Estamos por finalizada la sesión. Gracias. Gracias.